Y ahora las invito y los invito a que vayamos en contacto con nuestros amigos de Motobike. Hola amigos de Motobike, bueno nos encontramos acá para presentarles dos motos, mi nombre es Roberto, estoy acompañado con Martín, vamos a hablar de una moto que ya la presentamos en el programa y vamos a hablar de una moto nueva, una moto que creo que es la única que está dando vuelta en Río Cuarto. Es la única, la Vogue 500 AC, es un modelo neorretro y la verdad que lindo, abro paréntesis, hacer estos programas donde salimos a jugar un rato, ¿no? A charlar el aire. A charlar un poco de motos. Realmente. Es muy lindo. Y sí, bueno, volviendo al tema, estamos presentando la 500 AC, es una moto de 47 caballitos, tiene 43 Nm, la verdad, frenos Nissin, viene con el mejor equipamiento que se puede encontrar en una moto para la ciudad y para la ruta, la verdad que excelente. Siempre recordando que es el motor que trae la Vogue 500 R, que trae la DS500 y DSX500. Exacto. Un motor. Distinta relación, pero el mismo motor, exactamente. Un motor muy conocido, ya muy probado, un motor que anda muy bien. Ojo con estos diseños que están rompiendo todo, los neorretros están rompiendo con todo, porque combinas lo antiguo, por así decirlo, con toda la tecnología, pantalla TFT, frenos ABS, con lo mejor del mercado puesto en una moto de gran estilo. Aparte que viene acompañado con Nissin, por ejemplo, frenos Nissin que es Japón. Sí, sí, sí. Suspensión KV, Callaba, Japón, inyección Bosch. El motor, es un motor muy conocido que lo trae una primera marca. Sí, no hace falta nombrarle, pero sí, es el mismo motor. El mismo motor. Aparte, una moto ágil, con el centro de gravedad muy bajo, que te permite divertirte mucho en curvas a la hora de salida de ruta. Pero contame un poco de la DS650 que tenemos acá también. Esta es una moto que nosotros hicimos, si te acordás, hicimos una personalización con esta moto. Sí, sí, perfecto. Es un diseño que no viene, en el tema estético, en la moto no se cambió nada, pero en el tema estético se personalizó, agregando defensa, combinación de colores. Se logró algo que a mi gusto, porque es un gusto muy particular, a mi gusto está perfecto. Después, en la parte técnica, estamos hablando de 49 caballos, 60 Nm, suspensión callaba, ABS snissing doble canal, freno ABS snissing doble canal, inyección Bosch. Y el motor, es un motor legendario de una marca alemana vieja. También. Es un motor legendario que anda muy bien. También, así que tenemos dos conceptos. Así que tenemos, el de calle ruta y el de ruta ripio, si podemos decirlo así. A ver, a mi no me gusta llamar los dobles por opósito las motos, porque tienen un solo propósito. Hacer feliz, ¿no? Sí, pasada. Nada más, pero... Jamás vi a alguien enojado arriba de una moto paseando. Totalmente, por eso. Pero es para hacer asfalto y ripio también. Es gente feliz. Totalmente de acuerdo. Es gente completamente feliz. Bueno, esta moto es mía y esta moto yo ya la he viajado y realmente me dio un montón, montón de satisfacciones. Yo estoy muy contento con ella. Bien. Y esa moto tuve... Esta no es mía, pero la voy a usar ahora. La vamos a probar. Y la vamos a ir a probar. Yo la probé. Vamos a tener que probarla. Es una suavidad, es hermosa moto. La vamos a tener que probar. Vamos a andar. Vamos de la vuelta. Bueno, y hablando de todo, a ver, estas dos motos, toda la gama de esta marca, la podés encontrar en nuestro local, Motobikes, que estamos ¿dónde, Robert? Avenida Sabatini 1920. Los esperamos con todas las líneas de crédito, tarjetas, vos venís que te llevan la moto. Seguramente acá abajo va a salir el número de WhatsApp. Guarda. Che, para, para, para. ¿No faltó algo? ¿Qué? Yo sé que, pero no faltó algo. ¿Quién nos prestó la moto? Ah, bueno, sí, sí. Agradecerle a nuestro amigo y cliente, Sebastián Oviedo, que nos prestó esta unidad. Después que se la vendimos nosotros, nos prestó para poder hacer el test. Así que, gracias, amigo querido. Muchas gracias, Eva. Bueno, salió lindo. Vos sabés, tú, bueno, pero zafamos, zafamos. Gracias por prestarle la moto, hermano. No, chico. Gracias, zafamos, zafamos. Del personal que es puntual. Del conductor que siempre quiere salir en cámara. No, no, sí, pesado. No, pesado no. Así lo querían. Te dije que no lo nombran las tres veces. Aparen, se lo miran en el EPE. Bueno, no, no, estuve atento. Hola, genio. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estuve atento. Bien, muchachos, ¿eh? Bien. Así que, yo creo que en el micro de motobikes no aparece más. No aparece más. De a poco, de a poco vamos a ir robando un sector ahí. Felicitaciones. Gracias, Luisito, como siempre. Un placer, un placer.